Aquí no hay salvadores y salvados, aquí vamos todos y nosotros le apostamos a que nos incluyamos todos, a que participemos todos. Esa es la visión que tiene el PRD y lo otro la verdad lo demostraremos en los hechos cuando nos toque estar ya en la tribuna haciendo valer nuestro voto, lo que yo si veo. ¿Cuál será su tónica de trabajo? Primero de propuesta, sí de señalamiento a las cosas que están mal, que hay muchas, hay mucha problemática social, desempleo, inseguridad, una serie de problemas que las vamos a manifestar y vamos a promover también iniciativas legales que permitan ayudar a Durango a salir adelante. ¡Gracias!